Música Hola gente, bienvenidos al siguiente capítulo de Crocket Man Veamos, en el último capítulo que hemos agarrado Es que me olvidé, encender los folletos, la facultad, todo ese papel, el cuaderno, cigarrillo, celular Llave del 210 Bueno, en el último capítulo hemos escapado de Crocket Man, que lo hacemos encontrar por primera vez Nos hemos encontrado el pedazo bicho Lo vamos a cerrar en este cuarto, si no me equivoco Y escapamos súper épica y heroicamente Gritando como maricas Como esa siempre debe ser Gritar como maricas, en este caso no salva la vida 201, 206 Es acá Bueno, corrimos de él Y tenemos que encontrar a Sisi O por lo menos queremos encontrar a Sisi para advertirle Lo que está pasando, porque acá hay un pedazo de bicho No está corriendo Eh, ¿qué es esto? ¿Qué trae? ¿Qué cuenta el moreno? Parece que algo ha sido quemado ¿Acto satánico será? ¿Era una foto? Parece que era una mujer Mmm, vaya abajo a las cenizas Hoja de cuaderno No necesito su recuerdo nunca más Sé que ella nunca regresará Así que tengo que olvidarlo todo Lo bueno y lo malo Ah, me duele la cabeza ¡Resaca! Y ya está Acá no pasó nada Ya se detuvo Joder, joder Joder, amigo Joder, estoy agotado Supongo que no he dormido lo suficiente Tengo dos camas ahí Puedo echarme un sueño súper épico Así que él ha quemado esta foto Para aclarar su corazón roto Ajá Yo, yo no podría hacer eso Yo nunca la olvidaré Jamás Sin contar que sí, si está buena Según Paul, eso me convierte en un marica ¿En serio? ¿En serio olvidar el pasado te convierte en un marica? Eso es mierda Ah, claro, porque él tiene esposas ¿Era hijo de puta? Uy Sí, sí Oh, David Estás aquí Juntemos esa cama Ven aquí, puta Claro que sí, nena ¿Has encontrado el cofre? No, no puedo encontrarlo Hay muchas habitaciones en las que no puedo entrar Así que probablemente esté en una de esas ¿Qué sucede, David? Te ves un poco pálido Nada Acabo de encontrarla contra un pedazo de bicho Que tiene el cuello torcido Y estaba gruñendo Y es más, me agarró la pierna antes Pero estoy de puta madre Lo tiré a un pozo, a un cuarto Si lo agarrá, me mataba ¿Qué querés que te diga? Estoy de puta madre Oh, no es nada Pero realmente deberías irte pronto ¿Por qué? Tal vez no me creas, pero Hay algún tipo de monstruo bizarro alrededor Lo encontré en el sótano Fui atacado por él hace un rato Definitivamente estás en peligro también Así que creo que deberías irte No me va a creer No me va a creer ni en pedo Mira, no me gusta la oscuridad de los lugares soterradores Pero no necesitas burlarte de mí de esa manera Soy niña asustada del Boogeyman ¿Entiendes? No sé quién es el Boogeyman, pero bueno Es que no me crees que... Es que ¿Quién va a creerte si le decís eso? Lo siento, pero estoy intentando burlar... No estoy intentando... Pero no estoy intentando burlarme en ti Estoy diciendo la verdad Jeje, no te preocupes No estoy enfadada No parece ser un tipo... No parece ser un tipo de sonesto Sí que me gustaría creerte Pero... ¿Un monstruo? Tal vez malinterpretaste algo en la oscuridad Claro, en el cuarto estoy mirando como ahora Y lo interpreté mal Podría ser susceptible a ver cosas Cuando te deambulas por la oscuridad de esa manera Eso puede ser cierto Te dejas llevar por la imaginación Me gustaría creer que estás en lo cierto Bien, si tú insistes Pero ten cuidado ¿Estás bien? ¿Estás bien? Lo sé Bueno, seguiré buscando en otro lado Me voy Que el monstruo sé que no me agarrará Y te va a joder en vivo a vos Adiós Te quiero Mi vida es una mierda Estoy un poco jodido Porque por lo general en un cuarto encuentro algo Y ahora no encuentro nada Guardar Porque acá creo que el manis capaz Es salir entre cuartos y cuartos Y me voy a joder solo ¿Qué? Oh Un mensaje en sangre ¿Qué puede salir mal? ¿Un mensaje en rojo? ¿Qué está pasando? ¿Esto estaba aquí antes? No Déjame solo, por favor Déjame solo Ven por mí Estoy esperando ¿En serio? Déjame solo, por favor Déjame solo Ven por mí Me encanta la irregularidad de asuntos Déjame solo Pero ven por mí Suena un poco incoherente Gracias ¿Quién pudo haber escrito esto? Creo que ya sé quién La puta que me parió ¿Por qué? Te he lanzado un pozo Me vale una verga Ven aquí, puta Mira Tengo que hacer algo Ay, la puta Ay, la puta madre Pígase, lebrones, el jodido La copa Es que el hijo de puta Pega acelerones Mira eso Es un hijo de puta Pega acelerones Pero me estoy pegando Unos casos La copa Nada Ay, la puta Me alcanza, me alcanza Me alcanza, me alcanza No puedo hacer nada O sea, no se me ocurre ¿Qué? Encendedor Nada Una puta mierda Es que correr es una Correr es la peor La piloto es que no me puede ocurrir Mira Me cago Veré qué hacer Veré qué hacer Como ya he guardado un poco antes Veré qué hacer Lo haré seguramente Y luego volveré a grabarlo Porque no voy a estar Entendiendolos a cada rato Porque no sé Hay algo que hacer seguramente Veré un momento Ahora vengo Muy bien Continuamos Que ya sé qué hacer Estuve haciendo unas pruebitas Y tuve que cerrar Tuve que cerrar el condenado juego Pero ya sé qué hacer Se van a divertir O sea, acabo de ver Creo que se hace Y es buenísimo Van a verlo Va a ser de risas Vamos ¿Se acuerdan del Botecha de vina Que me hace tan llenas? Bueno Nos vamos a divertirnos un poco Vamos a jugar a piromancia Bandy Tiene toneladas del condenado Yo podría Encendiar Si bebo esto Claro Toma pistas Me podría incendiar Si bebo esto Fenomenal Un mensaje rojo Está aquí Incoherencias escritas Y el pedazo Bicho Viene para nosotros No Vas a arder Hijo de puta Quédale un poco De esto Vas a arder Pedazo de mierder Yo no te tocando nada Aviso Puta ¿Te gusta no? ¿Te gusta no? ¿Cerda? Puta Objetos No Objeto equivocado Ay la puta madre Ahora que está cubierto De alcohol Debería encenderse Completamente Vas a arder Puta barata Muere Cerdy Puta Puta no Puta Toma Eso le había gustado Por bestia sucia Ha huido ¿Qué demonios es esa cosa? ¿Por qué está persiguiéndome? ¿Cómo he sobrevivido antes? Tal vez necesito algo para defenderme Ahora Ahora ¿Dónde podría buscar? Y ya ya sé a qué buscar Pues me había fijado Necesito volver rápidamente Al cuarto con el código Es básicamente acá al frente Que al fin Un condenado protagonista Se quiere defender De la puta criatura Y no es como No Lugar equivocado Esa de abajo Y no es en plan Tengo una motosierra Y no la uso La uso para romper Putas cajas O tengo No sé O tengo un bate de béisbol Y la uso Para romper Para matar Para matar nada Para romper jarrones Romper piedras Pero no Este tipo ahora tiene un cuchillo Para poder defenderse Un cuchillo de frutas Tal vez debería Llevármelo Solo para defensa propia Cuchillo ¿Puedo atacar? ¿Con qué ataco? No puedo atajear a alguien Ni robarle las zapatillas Por el gueto El barrio Un cuchillo de frutas Voy a guardar Por si acaso Listo Vamos a continuar Con la lípica aventura ¿Qué es sangre? ¿Sangre? Esto no estaba aquí antes ¿Le ha sucedido algo así? Esa era mejor que la busqué Es un bloque sólido La sangre Mira, no puedo pasar Por otra vez ya Tiene sangre de plomo ¿Está por acá? No Por si acaso Tengo que ver Dónde está Capaz está cruzando Todo el pasillo Uh, sí Seguramente Seguro ¿Este? No tiene pinta No hay sangre No, no tiene pinta Voy a tirar para fondo A ver si está Sisi No sé Capaz el bicho La está jodiendo Uh, acá abajo está Capaz está acá abajo A ver Sí, acá Tiene pinta total Sisi Sisi, ¿dónde estás? ¿Qué pasa Sisi? Sisi Oh, me estás esperando Sisi Joder, pequeña Niña traviesa Bueno, vamos a divertirnos Un rato Momentos Rosangre Mierda Sisi ¿Qué estás haciendo aquí? Pregunta ¿Cómo abriste la puerta? Tu brazo está sangrando Así que era tu sangre ¿Te lastimaste? Mi brazo se enganchó con algo Me gusta como suena Mi brazo se enganchó con algo Suena poco doloroso No es la gran cosa No, solamente me sangraó Todo en medio puto hotel No te preocupes por ello Solamente está Por falta de sangre Dice, pero estás sangrando mucho ¿Qué estás? Has estado descansando aquí, ¿cierto? ¿Y qué? ¿Y qué si tienes anemia? Ah, sé Conozco a alguien que tiene anemia Y la estoy disfrutando ¡Ah! Solo estoy un poco cansada He caminado He estado caminando mucho Y has perdido casi Dos litros de sangre en el camino En serio No te preocupes por ello Ajá Estoy un poco cansada Caía Dame tu mano Sí, sí Pervertido Ahí Oh, yo también acepto Ahí Esca sabana Ahí en medio del hotel Tengo un pañuelo Así que por lo menos Puedo intentar envolvértelo Envolverlo Oh, qué román Dime, esa cara Esa cara Esa cara Esa cara Es una cara normal Supongo que esto es mejor que nada ¿No te duele? Estoy bien Gracias Eres tan amable, David Tan bueno Tan dulce Tan sexy Besay yo ¡Sí! No te ves muy bien ¿Ha pasado algo? Oh, no es nada Este está seguro Vio el bicho Y no me quiere decir nada Solo he sido una tonta Ah, bueno Olviden lo que dije ¿Tonta? Es estúpido Estar volando En este lugar Oscuro Completamente sola Cayándome en pozos Cortándome el brazo Todo para encontrar Un misericofle Un misericofle Y la verdad que sí Porque para que tu novio No te esté acompañando En esta aventura Es bastante triste Misericofle Pero es importante, ¿verdad? Un recuerdo de tu novio Bueno Él es mi ex Para ser exacta Ah, muy bonito Va a arriesgarse por el ex Como vale la pena ¿No? Él me dejó hace ya bastante tiempo Este me suena Esta mujer me suena Que tiene algo que ver Con cierto bicho Que conozco Bueno, bicho no Con cierta persona Que conozco De mi apartamento Ah Pero mientras estábamos saliendo Este hotel Era nuestro lugar especial Uuuuh Uy Eso fue cuando perdí el cofre Estaba preocupada Por ellos desde entonces Pero ahora he tomado El coraje Para venir a buscarlos Oh Este es su lugar especial Coincidencias Teorías Aliens Pensé que podía olvidarlo todo Pensé que podía olvidar Todo sobre él Pero no fue así Venía aquí Venir aquí Me trajo todos estos recuerdos ¿Por qué se han separado? No lo sé Tal vez es por eso Que no me rendiré Él me dijo Que apreciaba Mi amabilidad Pero cuando rompimos Dijo que eso era Todo lo que tenía Y estaba en lo correcto Así que no pudo responder Realmente soy una cobarde La verdad que no Acá me saltó un pozo Y acá está Y acá Mira Medio hotel Con un manchón de sangre ¿Qué puede ser? Ay malditos botes esos No es raro que él haya Roto conmigo Incluso yo misma Le diría a una chica Como A una chica No te pongas así Vas así Que lo único que haces Es que Que este Tenga un pixel extra Por acá abajo Metido Y se quiera hacer el buenito A mí me pasaría Lo siento Solo Sé que solo Te estoy molestando Oh Me está dando asco Me recuerda a cierta persona Una mierder Descansaré aquí un poco más Estoy un poco mareada Yo te ahorcaría De puta Me recuerdas a alguien Gracias por tu ayuda David Oh Encontré esto Aunque no estoy seguro Donde es Llave de algún lugar Gracias No te producciones demasiado ¿Está bien? Bueno Debo irme No es que haya un puto monstruo Desambulando por ahí No hay mal cosa Ten cuidado en la oscuridad Gracias Buscaré tu tesoro también Jeje Definitivamente eres adorable David Podés empezar a gustarme Oh Esta quiere que las camas se unan Pero será cerra No creo que una chica Tan maravillosa Encaje en un perdeo Como yo Lo siento Oh Este tipo es un Este tipo es un crack Este tipo Es mi nuevo dios Este tipo sabe Se está haciendo Que este tipo es un grande Ey No dijiste No dijiste que no soy un perdedor Joder Puta Oh No En serio Bueno Alguien dijo Dice ¿Por qué siempre eres así David? ¿Así? ¿Así cómo? Siempre es tan adulador Simplemente sigues la corriente ¿Acaso no tienes personalidad? ¿Quién es Hija de puta Me está diciendo esto? No es esa mi intención Es decir Yo intento pasar Por mi cuenta Pensar por mi cuenta Yo no lo veo de esa manera Pero ¿Quién es la mierda Que me está insultando así? O el mierder Es hija de puta Como si la conociera Yo estoy pensando que la esposa No sé por qué Stacy se llama la novia de él Y no sé por qué Me hace pensar en alguien rubio No sé por qué No eres amable Solo eres indeciso Me imagino Me imagino Están las novias de David Seguramente Sería lo mismo que cualquier otra vez Cualquier Sería lo mismo que con cualquiera En vez de ti Es cierto Es por eso que no que puedo Confiar en ti En mí O no sé Mira por favor Solo escúchame Siempre estoy pensando en ti Si soy una molestia Entonces lo siento Ahí vas de nuevo Pensando que puedes disculparte Y que todo está bien Pero flaca Que el flaco Luego te hace tratarte bien Pedas hija de puta ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué estás buscando? No entiendo Una palabra que te estoy diciendo No No tiene sentido Lo que estás diciendo O no lo veo Seré hombre también Entonces ¿Qué debería hacer? Tú simplemente No confías en mí ¿Es eso? No hay esperanza Para nosotros ¿En serio? ¿En serio mujer? Es una mierda Odio que esto termine De esta manera ¿En serio? ¿Lo estás provocando vos? Pedazos de mugre Me estoy enervando Con esta mujer Pero solo debería Solo hubiera sido Una molestia para los dos Seguir juntos Por más tiempo Lo estás buscando De una manera Esta de tener un pene Metido en algún lugar Hija de puta Ella está buscando a alguien Y me quiere quejar Pero si era una zorra Cerda Gracias por todos Gracias por todos mis huevos Que me viste Cara de quien era Adiós Pero ¿Ves esa puerta? Bueno ¿Te vas ahí? Un poquito a la puta madre Espera Podemos hablar de esto Shirley ¿Ves esa puerta? Bueno Te vas a la mierda ¿Ves esa puerta? Bueno Chau Humilias todo lo que tienes Sisi y yo Somos de la misma forma Tímidamente Negándonos a olvidar Desde el momento En que me di cuenta Que ella no me amaba Sentí como si no fuera Nada más que un inútil Tristemente Puede ser cierto eso Me pregunto Si Sisi Se sintió de esa forma También Qué tristísimo La pobre Es una puta mierda De mujer La que busco Este tipo Una pobre Infeliz No sé Corréjeme si me equivoco Pero yo no O sea No entendí bien Por qué motivo Ella estaba La mujer esta Lo acaba de dejar No entendí O sea O no Presté mucha atención Oh perfecto Eh La plaza Ustedes Corréjeme Pero no entendí muy bien Por qué Por qué se estaba quejando O era No entendí O sea Dijo que no podía Y ya está Eh Que leen la caja Ah Un cofre El cofre Tal vez sea El que perdió Sisi Debe serlo Está decorado Con rubíes ¿Alguien lo ha tirado Aquí o qué? Hombre Me alegro de encontrarlo Debo dárselo Sisi pronto Vamos Vamos Sisi Me va a comer Las bolas Después de darle El cofrecito este Joder ¿En serio? ¿Eh? Si se ha ido Pero ella estaba herida Uy La puta madre Si si Ahora ponete a pensar Donde se ha ido Ay Mirá Mirá Arriba Yo qué sé Acá No Acá Joder Qué suerte Que tengo Oh qué mala suerte Me acabo de encontrar El puto bicho Si si Ahora si me crees No Ahora si me crees No Cerda ¿No? ¿Viste que existe el bicho? No No Aléjate Oh si Así el boss Detente ahora mismo Yo solo puedo tener Esta chica Aléjate Villano Bellaco El bicho ahí Retrociendo Ese bigotito No Esa chica Sería mía Aléjate Monstruo David Sálvame David Amor al Mierda Mejor Ni No Que Se me está Cagando risa Demonios Es tuya Tomala Déjame solo Si si Sal del hotel David ¿Qué estás? He dicho que te fueras Yo me encargaré de esto Lucharé Con Fervor Con Poder por el Con este cuchillo Ven Hey monstruo No sé de qué monos eres Pero no te atreverás a poner un dedo en Sissi Es mi puta Toma A guardar A guardar de vuelta A guardar de vuelta Y guardemos una vez más Tengo vida Vale puta La puta madre Me quita 20 por golpe Ojo No es un mierda cualquiera ¿Te das celerones? No Te voy a tajar Te voy a sacar las zapatillas Pero apunta tajazo Hijo de puta Es difícil Porque el bicho O sea Tienes que estar El cuadro pegado al frente tuyo Y el bicho te pega Es que pega esos acelerones Ahí está Todo tiene que Después de que Ese acelerón Cuando pega ese acelerón No puedo atacarlo Porque me va a cruzar el frente mío Ahí está Ahí está Otro Hay que contos Hay que contos Aguanto Yo puedo aguantar Dos golpes más Nada más Toma puta Imagina ahí Muere puta Esto va a ser difícil No puedo tener una puta pistola Porque en este juego Creo que podés tener una pistola Al final En una parte del juego Cerda No Ni me arriesgo Acércate puta Muere cerda Tranquilo Con calma La batalla Voy a seguirla Tranquilamente Lentamente Toma Toma Doble golpe Doble hit Doble hit Quiero combos Quiero meter un combo Muere Toma cerda En todo el bicho Ahí salgo Con su cabeza A los gratos Ahí David Como el boss ¿Cómo te quedas ahí? Hola nena ¿Cómo te quedas? Soy el boss David Se le atorcía el cuello Ahí decía ¿Qué pasa? Sería buenísimo Me habían matado al final Soy tan grande Y duro Y yo también David ¿Estás bien? Sí No creo que nos siga persiguiendo No te preocupes por mí ¿Tú estás bien? Él fue mi puta Estoy bien No estoy lastimada Pero Ahora sí me crees ¿No? Sí, sí Ah Sí, sí ¿Qué sucede? ¿Te sientes bien? Acaba de ver Por primera vez al bicho Y decían ¿Te sentí bien? ¿Qué va? Yo no me encontro Cuatro veces ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué tuve que pasar por esto? ¿Por qué me atacó un monstruo? A mí me atacó cuatro veces No te jodé Yo Yo solo quería olvidarlo ¿Eh? Yo solo quería recuperar Mi recuerdo de él Es porque soy una cobarde Pero Mujer No te pongas mal Si El bicho No tiene nada que ver con vos Que yo sepa No tiene nada que ver con vos El bicho está ahí ¿Es por eso Es que ha sucedido esto? ¿Ni siquiera Ni siquiera Puedo amarlo? ¿De qué estás hablando? No Lo odio Alguien Alguien Ayuda Ven aquí nena Te ayudaré Sí, sí Uh ¿Qué tiene de malo ser cobarde? Por favor no llores No sé qué decir Si yo Si fuese yo En este momento Yo pondría Yo diría capaz esto Porque esto es una Esto es muy consolado Antigua ¿Qué tiene de malo ser cobarde? ¿Qué tiene de malo ser un cobarde? ¿Eh? Tal vez te sientas como una tonta Pero no sé Pero Por no ser capaz de olvidarlo Pero ¿Realmente es algo tan malo? ¿David? Me han dejado hace un par de meses también Estaba seguro que íbamos a casarnos ¿Tú también? Estaba Desanimado Incluso ahora Aún me duele Realmente no creo que pueda olvidarlo Yo Siempre he odiado ser tan cobarde Soy un miserable Soy una miserable Soy una miserable excusa Para ser un hombre Especialmente en el amor Ni siquiera puedo estar feliz Cuando se casó Pude estar feliz Cuando se casó Mi amigo Y eso me hizo odiarme a mí mismo Más y más Le pongo sentimiento al asunto Me encanta esto Pero viéndote a ti Me he puesto a pensar Tal vez no es tan malo Seguir pensando en la misma persona De hecho Tal vez sea una cosa maravillosa La verdad que no lo creo He decidido Que tampoco voy a rendirme Y eso gracias a ti Sí, sí Gracias David Bésame, nena Ese es tu tesoro, ¿cierto? Es ese cofre Es este cofre Sería una lástima Tirarlo a la basura Cuida bien de él ¿Está bien? Estoy segura que la persona Que amas Que amas Lo entenderá Y yo siempre te apoyaré Gracias, David Yo me esforzaré un poco más ¿Ven que él sabía Que era la respuesta correcta? Espero que las cosas Vayan bien para ti también Besito, besito, besito Hey, David ¿El cofre Venía con una llave? ¿Una llave? No Yo no he visto ninguna Qué raro El cofre venía con una llave Para abrirse Aunque no lo he cerrado Joder, ¿en serio? Una llave Espera Aguárdense un nombre No, hombre, no Ya la salvaste Mataste a los salvichos Vámonos de acá Toda esta llave de cobre Ajá Nah, claro que no Ah, sí, es esa ¿Dónde la encontraste? Fiu No quiero volver A ese puto hotel Ni la vida ¿Qué? ¿En serio? Es raro La cogí del suelo Por aquí cerca No le dice que es su apartamento Una llave en mi casa Abre el cofre de Sisi ¿Así que el antiguo inquilino Está involucrado con el cofre? La ciencia da cuenta Que acabo de adivinarlo yo Hace como 10 minutos ¿Qué significa esto? Me pregunto por qué estaba cerrado Vamos a abrirlo Vamos, chicos Abramos el cofre Oh, un trozo de papel ¿Me rompe el culo Por un trozo de papel? Eso es Sí, sí, ¿puedo ver eso? Ya me imaginaba Coincide con las hojas del cuaderno Lo que significa que él No lo entiendo No lo entiendo Pero ¿Supone que el tipo que está buscando Puso este papel aquí? Parece que es así Tiene una dirección en él ¿Vas a ir allí, David? Mi destino me aguarda, mujer Iré Contigo o sin ti ¿Vienes a unirte a esta aventura? Yo diría eso Sería súper épico Sí Él no estaba aquí Así que continuaré buscando allá Está bien Ten cuidado A la mierda tu puto cofre Te llevaré a casa Sí, te llevaré a casa Sí, sí Está muy oscuro afuera Después de todo Estaré bien Gracias de todas formas, David ¡Oh, oh, oh! Esta noche hay fab Porque vas a estar solo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Bueno Bueno Joder, me Te dejó Con las ganas De cualquier Bravo 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 Eso estuvo bueno Estoy muy agradecida, David ¡Sí! El boss es un crack El tipo es un crack No tiene que hacer nada bien Las chicas vienen ahí Le roban besos Es un crack el flaco Es el puto boss Estoy muy agradecida, David Encontrémonos de nuevo alguna vez ¡Toma! Tiene chica Esta noche Esta noche El flaco Esta noche el flaco moja Moja, toma cafecito Y disfruta la vida El boss Eso me ha sorprendido Se ponía todo loco ahí Pero ella Pero ella Ella aparece más feliz ahora Eso es bueno Me siento un poco más relajado Acaba de ser una chica Que te llegó a gustar un poco El persistente aroma de los sueños ¿Él está en ese lugar? Anda a saber qué es Iré a comprobarlo He llegado muy lejos Hasta poder verlo Iré a donde sea Sonó un poco gay eso Escena 1 Hotel Röngen Röngenheim Sí, sí Ahora hay una chica Por cada capítulo Hay una chica Cada vez Me beso de una manera diferente Yo tengo que terminar Con un beso con lengua Obviamente ¿Me encontraré con Sisi en el futuro? Fornicaremos Mejor ni hablo Tenemos un hijo Lo llamaremos Melanie ¡Fenomenal! Vamos de un lugar medianamente hermoso A una puta mierda de lugar Hombre, este lugar es bastante lejos Me llevo casi todo el día Y encima Vengo de noche Porque otro día No puedo venir de día No puedo acampar afuera Esperando No, tengo que venir de noche Porque es un mejor lugar posible Parece que esta escuela Ha sido muy rico Una escuela Mejor aún No hay nada alrededor Mejor Viniendo yo Que vengo de universidad Una secundaria de mierda Mejor aún No hay nada alrededor Supongo que estaría dentro De todas formas Echemos un vistazo Vamos chicos Facultad de Escuela Facultad de Derecho Ah no, esto no es una escuela Esto es una facultad Para que no lo sepa Porque muchos usuarios Son de por ejemplo México o algo así Acá en Argentina Por lo menos viene así la mano Son La universidad Está convirtiendo por facultades Por ejemplo Está la Universidad Nacional De La Plata En este caso La que yo voy Y está La facultad de Derecho Que solamente estudian Derecho o Abogacía La facultad por ejemplo De Hipotéticamente no me acuerdo más De informática Donde estudiamos Donde estudiamos Porque yo estudié ahí Donde estudiamos Programación Números binarios Algoritmos Bla 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 Está la facultad De Odontología La facultad de Medicina La facultad Son facultades Que estudian cada cosa Pero todo eso Compré en una universidad Están todos separadas Unas facultades Están en una calle Otras facultades Están en otra Pero todos En la misma universidad En fin No entrar Ey Esa es la escuela Mencionada en el folleto Entonces tal vez Este aquí Después de todo Está estudiando ahí Es un cerebrito Ahora nos encontramos Un cerebrito del flaco Aoni Estás aquí Oniraoni Termioni Esto seguramente Le tendré que usarlo Tendré el cuchillo Por favor En serio En serio Flaco En serio Tiene hasta el cuchillo Tu única puta arma La dirás Muy rico Bueno Vamos a dejarlo por acá De Crookedman Parte 3 No parte 3 No parte 2 Parte 3 Porque es el tercer video De Crookedman Pero es la parte 2 Porque es el primero El prólogo Esta es parte 2 Capítulo 1 Terminado Veamos que en el capítulo 2 Ah perfecto Video 2 Capítulo 1 Capítulo por video Nunca viene mal En fin Vamos a dejarlo por acá De Crookedman Parte 2 Escapamos La batalla Contra el torcido Me gusta ese nombre La batalla Contra el torcido Y nos vemos Hasta el siguiente video Se cuidan gente Bye I had a crooked thought Why is the crookedness My own So why must I be crooked Instead of No So the crooked man Would cry And he couldn't Fathom why So the crooked man So the crooked man And he can't I got a crooked man Gracias.